¿Cómo están muchachos? No por nada, simplemente para que se pueda apreciar mejor el diseño, y bueno una vez dicho todo eso, comencemos. Lo ideal sería llamarlos con el sonido de la trampa, pero como somos insanos subiremos así nada más. Este muchacho me llena de orgullo. Para engañar a Granny es fácil, solo deben de botar el cuadro de aquí, y luego corren rápido y se ocultan detrás de esta alacena, pero cuidado porque si no se ocultan bien los podría ver. Lo primero será llevar el bidón de gasolina, y el plan es el siguiente, debo de tirar el bidón cerca de la puerta, así Granny la abrirá, y ya que la bujía está aquí la llevaré de una vez. Creo que este es mi fin. Este es el fin de... Sí, el perezoso. Qué suerte, se quedó atorada ahí en la puerta, y al parecer no puede abrirla. No me quiero confiar, pero no puedo quedarme así, y lo primero que haré será tirar la bujía al baño. Bien, y la verdad es que ahora no sé qué hacer xd, ya sé, iré del otro lado, pero debo de tener cuidado con el abuelo. Al parecer sigue abajo, pero, ¿qué hacemos con Granny? La música de persecución ya dejó de sonar, pero no sé qué es lo que hará. Parece que otra vez se quedó atorada jajaja. Mira, no le pasó nada, lo salvó la Virgen de Guadalupe. Esto sí es tener suerte, bueno ahora solo queda ver qué hará de nuevo, pero iré del otro lado para más seguridad. Al parecer sí abrió la puerta, qué bueno que vine de este lado, y lo mejor ahora será esperar a que se aleje. Parece que ya se va. Qué bien, el hijo de Slenderina la llamó, ahora es mi oportunidad, tiraré el bidón de nuevo y espero que esta vez sí abra la puerta. Genial, esta vez sí ha funcionado, tiraré el bidón, y ahora me ocultaré detrás de esta puerta, porque aunque el sonido se haga abajo, por alguna extraña razón Granny no lo escucha ahí. Se me hace extraño que el abuelo aún no haya aparecido, probablemente esté durmiendo. Saben que ahora hay un gran problema, y es que no podré bajar todavía, porque la abuela sigue en el dormitorio, lo mejor será permanecer aquí por un ratito, lo bueno es que dejé la puerta abierta del cuarto de seguridad, y desde aquí veré cuando pase. Tengo una excelente noticia, Granny está aquí abajo, y al parecer se irá a la primera planta, pero tengo una mala noticia también, y es que como ven el abuelo ha decidido revisar las cámaras, y por lo tanto ha cerrado la puerta. Mi única forma de bajar será por la rejilla, y por eso mismo lo tiré de una vez, pero ahora me toca esperar a que se vayan los abuelos. Rayos, si se fue, pero se fue del lado equivocado. Veamos como sigue el abuelo. Genial, ya se va, pero aquí no hay ninguna forma para que deje la puerta abierta. Por cierto, esta es una pregunta aleatoria, pero ustedes se han preguntado que comen los abuelos, yo creo que son 100% veganos. Creo que Granny bajó mientras veía al abuelo en el cuarto de seguridad, porque ya estuve aquí por un minuto y no ha pasado, tendré que arriesgarme y bajar. Ese soy yo, Bob Esponja Pantalones Valiente. La verdad si me daba miedo bajar XD, pero no podía estar ahí arriba todo el tiempo, al menos Granny no estaba aquí, y ahora tengo que hacer que Granny abra la puerta de nuevo, ya que adentro del cuarto de seguridad todavía permanece un objeto que necesito. En esta ocasión tendré que mostrarme ya que no tengo ningún objeto para llamar su atención. Si vino, pero no alcanzó a abrir la puerta, y el abuelo encendió la radio, así que tengo a los dos cerca, bueno, tengo que hacer todo muy rápido si no quiero ser visto. Una, dos, y tres. Llegamos a salvo, y esta vez si ha funcionado, así que me dejaré ver. Abuelita, ven a mi abuelita. Lo siguiente es tan sencillo como esto, solo se trata de cruzar del otro lado, y luego del otro lado, y así hasta que se tranquilice. Bien, ya se tranquilizó. Y ahora ya se fue, pero esperaré a que se aleje un poquito, así no me arriesgaré mucho. Así está bien, y finalmente he logrado conseguir el volante, afortunadamente ya salimos de la zona de peligro, bajaré ahora, pero primero haré un ruido para dejar a la abuelita aquí arriba. Me pregunto si Granny me ve desde arriba. Buenas noches. Si me dio jajaja, bueno realmente escuché pasos, y por eso me quedé ahí. Se los dije, entonces los pasos que escuché eran del abuelo, afortunadamente reaccioné a tiempo, y ahora me toca esperar a que se vaya. Lo bueno es que escuché cuando Granny abrió la puerta de la alcantarilla, así que ahora es el momento de tirar todos los objetos a la corriente. Esos serían todos. Ahora voy por la llave inglesa, y lo bueno es que se encuentra en este armario. Listo, vayamos a aflojar el tornillito para bajar la corriente. ¿Y esta rosa? Genial, la pistola eléctrica me viene bien ahorita, ya que no están las bombas, y por cierto, aquí el hito de la bomba. El hijo de Slendrina es algo diferente, aquí se parece a una verdadera araña XD, y antes de dispararle, primero le voy a disparar a Granny. Lo voy a matar. Ahora es cuando debo de dispararle al hijo de Slendrina. Listo, y lo bueno es que ahora solo hay un abuelo enojado. Ya está aquí. Quería bajar de una vez, pero mejor ya no, porque Granny seguro que ya volvió a aparecer, tendré que estar aquí y volver a dispararle. Ya llevo un buen rato aquí y no ha venido, aunque si escucho sus pasos muy cerca, la llamaré para que vean. Y como Grandpa ya apareció también, seguro que no tardará en venir, así que lo esperaré también. Más vale que me apresure antes de que Granny vuelva a aparecer. Lo único que me queda ahora es bajar a la alcantarilla y colocar cada objeto en su lugar. No puede ser, la abuela todavía alcanzó a verme. No tengo más opción que esconderme debajo de la cama. Vaya que esta partida ha sido una de las más difíciles que he jugado, pero al final lo hemos superado, ahora bajemos y finalicemos con esto. Hemos llegado al final, y espero que haya sido de su agrado, y aunque hasta ahorita lo digo, pueden encontrar este mod en la descripción, al igual que el canal de los creadores, nos vemos hasta el próximo video gallitos, y gracias por ver. ¡Gracias!